Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Yo soy RMGG y es para mí un gran placer darles la bienvenida a este su jardín de letras donde los diálogos se acercan, su canal. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien hasta el día de hoy y disfruten de cada una de sus lecturas. Como ustedes pueden observar, para el video de esta ocasión les traigo el título La pequeña Fadette de George Sand. Una hora más de esta autora que nos acompaña en esta recta final porque esta es la septuagésima entrega de la colección Novelas Eternas Atrevidamente Clásicas que RBA México trae para nosotros. ¿De qué tratará esta novela? Si ustedes quieren saberlo, quédense y acompáñenme a desembolsar a este guapo libro y descubramos juntos la historia que nos revelará durante sus páginas. De esta manera llega a nosotros La pequeña Fadette de George Sand, una novela publicada en 1849 que fue considerada como una novela campestre de la región de Berri. En ella, Lanberry y Sylvenet son dos gemelos muy apegados el uno al otro, hijos de campesinos pobres. Laundrie conoce a la pequeña Fadette, hija de una hechicera y se enamora de ella. A pesar de que todos en el pueblo la desprecian, solo él logra comprenderla y comienza a pasar más tiempo a su lado, lo que provoca los celos de Sylvenet, quien un día descubre la relación entre su hermano y Fadette y corre a contarle a su padre acerca de ese amor, mismo que desde ese momento se verá lleno de obstáculos. ¿Qué es lo que pasará con la historia de estos dos gemelos y la intervención de la pequeña Fadette? ¿Por qué es despreciada al ser hija de una hechicera? Todas estas dudas se nos disiparán una vez que comencemos la lectura de nuestra obra del día de hoy. Mientras tanto, veamos cómo se nos presenta nuestra edición. Como ustedes pueden observar, tenemos nuestros detalles dorados junto con toda la decoración naturalista. En esta ocasión tenemos aquí nuestras flores que adornan los laterales y casi la parte superior. Y destacan también estas hermosas aves que se encuentran tanto en la parte superior como la inferior derecha. Nuestro título al centro del libro, La pequeña Fadette de George Sand, y nos recuerda que es parte de la colección Cranford. En el lomo, una vez más, tenemos los datos de nuestra obra y tenemos también este decorado con las bellas flores y el aves seleccionadas para el día de hoy. En la tapa trasera solamente tenemos en el centro a esta flor y de esta manera es como llega a nosotros esta hermosa novela. Yo no había escuchado hablar de ella y me causa mucho interés saber qué es lo que nos ofrece y más porque hasta el día de hoy no habíamos tenido una lectura acerca de gemelos. Así que vayamos a descubrir su interior. Tenemos nuestras guardas en color marrón seguidas del título La pequeña Fadette de George Sand y nos acompaña ya directamente a esta pequeña imagen. Nos dirige a esta imagen donde destaca a seguramente la pequeña Fadette. Vean cómo se encuentra aquí. Pareciera que está orquestando a unos gansos, pero creo que lo que tiene en su mano es una caña de pescar. No lo sé. Pareciera que los que están aquí en la parte trasera tienen o una especie de fuete o una caña. Ya descubriremos qué escena es la que nos está mostrando esta imagen, pero quiero que si observen cómo se nos presenta a esta niña. No tiene la ropa más opulenta ni tampoco tiene las características más bellas que han tenido nuestras protagonistas en las otras 69 entregas, pero seguramente la importancia de mantenerla aquí muy real tenga algo que ofrecernos en nuestra lectura. Continuamos con la revisión y tenemos del lado derecho una vez más el título la autora junto con nuestro emblema de la colección Cranford y al darle vuelta a la página ya nos aparece de una vez nuestra letra capital bellamente decorada del lado izquierdo con nuestros motivos de la tapa delantera. Y observamos que nuestra letra es bastante amplia, lo cual seguramente nos hará leer este libro lo más ágil posible. Vemos que comienza instantáneamente con una narración. Cada uno de sus capítulos estará dividido simplemente con estos números romanos y al parecer no nos ofrece alguna nota al pie o algún texto alterno, algún detalle. Vamos rápidamente a recorrer lo que nos encontraremos en su interior. Llegamos al final de nuestra obra y nos dice que estará constituida por un total de 195 páginas. No alcancé a ver el número total de los capítulos pero sí, ahí está, tendrá 40 capítulos que nos mostrarán esta interesante historia. Después de ello llegamos a la parte donde encontramos toda la información que ustedes llegarán a requerir acerca de esta obra. Tenemos nuestras guardas y así es como termina la revisión de nuestra novela del día de hoy. Vayamos juntos a revisar qué es lo que nos ofrece esta historia, cómo inicia, así que busquen el mejor lugar para disfrutar de esta nueva lectura, acomódense y aventúrense en esta historia. Capítulo primero. No le iban mal los negocios a papá Barbó de Lacoste y prueba de ello era que formaba parte del consejo municipal de su pueblo. Poseía dos campos que le daban el sustento necesario para su familia y, encima, le dejaban cierto beneficio. En sus prados recogía el heno a manos llenas y, menos el que estaba situado al borde del arroyo y un poco invadido por los juncos, todos daban un forraje muy estimado en la región por su excelente calidad. La casa de papá Barbó era de sólida construcción, cubierta con tejas y estaba bien orientada en el alto sano, con un huerto muy productivo y una viña que tenía una superficie de seis jornadas de trabajo. Por último, detrás del granero tenía un magnífico vergel bordeado de cetos, en el que abundaban todas las ciruelas como las guindas, las peras y las cervas. Hasta los nogales, que limitaban el vergel, eran los más viejos y los más gruesos en dos leguas a la redonda. Papá Barbó era un hombre esforzado en el trabajo, sin malicia y muy amante de su familia, sin ser injusto con sus vecinos y los demás aldeanos. Tenía ya tres hijos cuando mamá Barbó, probablemente considerando que tenía medios suficientes para cinco y que debía darse prisa porque su edad avanzaba, se decidió a darle dos hijos a la vez, dos hermosos niños tan parecidos que era difícil distinguirlos. Mamá Zaguet, que los recibió en su delantal cuando llegaron al mundo, no olvidó hacerle al primer nacido una crucecita en el brazo con su aguja, ya que, como ella decía, un lazo o un collar pueden confundirse y hacer perder el derecho de progenitura. Cuando el niño sea mayor, dijo, habrá que hacerle una marca que no se pueda borrar. Así se hizo. El primogénito recibió el nombre de Sylvain, que pronto se convirtió en Sylvainet para distinguirlo de su hermano mayor que había sido su padrino. Y el segundo se le llamó Landry, nombre que conservó siempre tal como lo había recibido en el bautismo, porque el diminutivo Landry ya lo llevaba, desde la infancia, su tío, que también fue su padrino. Y de esta manera es como comienza la narración de la pequeña Fadette, con el nacimiento de estos gemelos, hijo de una familia ya extensa, imagínense ser siete en la familia, algo muy común en ese entonces, pero que seguramente tenía sus dificultades. Ya veremos a qué se enfrentarán estos gemelos durante nuestra lectura. Así que, por el día de hoy, nos quedamos hasta aquí con nuestro video. Ojalá y ustedes se den la oportunidad de aventurarse y conocer este nuevo título, que ya nos conduce a esta recta final de las entregas. Si alguno ya ha leído, me encantaría que en los comentarios de aquí abajo me dejara qué les parece, o si ustedes tienen alguna otra edición, una versión, algo que comentar, siempre es bien recibido. Yo soy Erem Gige, y este es su jardín de letras donde los diálogos se acercan, su canal. Nosotros nos veremos en algún otro video, donde continuaremos hablando ya de las últimas entregas de esta bellísima colección de novelas eternas que RBA México Editores trae para nosotros. Hasta entonces, cuídense mucho y recuerden disfrutar de sus lecturas. ¡Nos vemos!